Bienvenido para recordar lo que un día fue más que una amistad entre dos Así que escucha En nuestra pequeña habitación Siguen vivos recuerdos, promesas, tron Cargabas de amor Enamorada Yo encantara también Promesas forjadas Que yo y tu adiós se parte Se parte Tan solo quiero hablarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Cada sonrisa fiel que te lo ve Que entre besos dices Que solo quiero hablarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Que a ti me marché Nunca olvidé Aquella historia de dos Enamorada 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 ¡Gracias, mire! ¡Gracias! Buenas noches, Reggio Calabria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!